Soy yo otra vez. Tienes que dejar de ignorarme. Necesito llamarme lo antes posible. Quiero hacerte saber que no te necesito. La verdad es que puedo tener al hombre que quiera. Estoy decepcionada de mí misma. Nunca debería haberme presentado a ti. Lamento haberte conocido. Me arrepiento de todo. Lo juro por Dios. Cuando sepa dónde vives voy a... Esta es la última vez que me comunico contigo. No puedo manejar a una mujer real como yo. Nunca encontrarás a una mujer con mejor coño que yo. Llámame, llámame a mi teléfono. Te quiero hacerte una cosa que corre entre los dos. Me siento perdido. Me estamos alejando día tras día. Antes estuvimos hablando con alegría. Eres muy linda. Y algún día... Serás mía. Serás mía. Yo te lo decía. Me abrazabas y besabas mientras viendo las estrellas. Hasta que al fin que me quedé en mi la colía. Aunque me lo niego hasta este día. Pero tus últimas palabras no me las creía. Mi amor... Te extraño por mucho tiempo. Por favor contéstame. Te lo suplico. Es lo único que pido. Por favor. Ya no tengo nada que perder. No más a ti. Por favor llámame. Por favor. Ya no sé qué hacer. Llorando a la noche. Hasta el amanecer. Ya no aguanto este dolor. Hola. Hola. Puedes dejar un mensaje después de la tele. Hey, um... Esta relación no fue muy buena. Todo tuvimos fue amor. Y además, yo no te quiero. Pero al mismo tiempo, quisiera estar contigo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién escribió esto? Nadie. Pues yo mismo. Tú me hiciste una canción. Pues ahí está. Porque a la buena. Pues ni la entiendes. O la mejor ni te gusta. Cántamela. No. 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 No.